Soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me han de encontrar ¡Qué bonito, qué bonito! Soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me han de encontrar Soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me han de encontrar Siempre traigo en el alemán A ese bonito lugar Y en una tierra caliente, Coyuca de Catalan Coyuca de Catalan Y en una tierra caliente, Coyuca de Catalan Gracias por ver el video.